Hola Runeante, en Runea TV tenemos en nuestras manos la última actualización de las New Balance Fresh Foam X Bongo V6, unas zapatillas de running que te aseguran un alto nivel de soporte y estabilidad en cada zancada. Si buscas combinar comodidad, amortiguación y estabilidad en tus entrenamientos, quédate, porque esto te interesa. Estas zapatillas de New Balance están diseñadas para runners que entrenan a diario y buscan máxima amortiguación sin sacrificar estabilidad. Ya seas de pisada neutra o sobrepronador, las Fresh Foam X Bongo V6 se adaptan a ti. Son ideales para todo tipo de distancias, desde los 5 km hasta la maratón, ofreciendo un rendimiento óptimo tanto en carreras de corta y larga distancia. Lo que más nos ha gustado de las Fresh Foam X Bongo V6 es su gran versatilidad y comodidad. La entresuela Fresh Foam X proporciona una amortiguación increíble, haciendo que cada zancada sea suave y confortable. Además, incorpora la tecnología de soporte Stability Plane, que ayuda a corregir la sobrepronación sin generar esa sensación firme o incómoda que suelen tener otros modelos de estabilidad. El cierre con cordones ajustables asegura una adaptación perfecta de la zapatilla al pie, y con sus 303 gramos de peso, estas zapatillas se sienten ligeras con respecto a otras zapatillas de máxima estabilidad. Después de que varios componentes del Runea Team hayan probado esta zapatilla de entrenamiento diario de estabilidad, la opinión coincide, y la transpirabilidad del modelo podría ser mejor, especialmente en días calurosos. No es que sea una oportunidad de mejora como tal, pero es un detalle a tener en cuenta que la sensación de amortiguación es aún más blanda que en versiones anteriores, y es algo que busca aportar mayor comodidad en largas distancias. Las New Balance Fresh Foam X Bongo V6 son una excelente opción si buscas una zapatilla de entrenamiento diaria con máxima amortiguación y estabilidad. Su precio de partida es de 180 euros, pero ya sabes que siempre puedes comparar precios. ¿Dónde? En Runea.com